Trivade, trivade, trivade Soy rara, montaña rusa, no Soy puta ni soy mala Demasiado le dan a la coca Y valoran mal la copia Que entando la historia Y sepa ya que quiero estar sola Ni lujo ni joya Tengo el alma, mi cuerpo es mío Y no lo dejo tocar A ver, ¿qué coño pasa? ¿Qué coño mira? Cierra las patas Busca e investiga nueva masculinidad Yo soy la típica que te insulta Si me mira por detrás Te la va a liar, te la va a montar Te la va a liar, te la va a montar Ah, ah Te la va a liar, te la va a montar Te la va a liar, te la va a montar Yo me mantengo en la humildad No soy tu secretaria Tengo colegas de verdad Que no me van a engañar, no Pueden discrepar, serse adicta Que no vuelvas jamás Esas cosas suyas Vas más allá, a ese lugar Donde no me pueda ni acordar De lo que quiero es ser presa De mi pa' ti, mamá De mi pa' ti, mamá Yo no soy la chica mona de la peli Yo soy la mala blanca Pone alerta a los vecinos Estamos de go, pasa más de cuarenta en el Kelly El fin de que viene te juro que no me lío No, no, yo no soy la chica mona de la peli Yo soy la mala blanca Pone alerta a los vecinos Estamos de go, pasa más de cuarenta en el Kelly El fin de que viene te juro que no me lío Salgo de casa con la hora pegada al culo Con mi lecaña, con mi poco disimulo El lápiz de ojos restregado hasta la frente Y el abrigo yo no mierda siempre Mamá, mamá, mamá Así va, ¿dónde vas? Con esas pintas no puedes entrar Tu pelo, tu ropa, tu forma de andar Más raperas que el hago Más la espanta caspana Más polémica Que la barba de mi hermana Saca el temita, va Que vengo con ganas La sonrisa puesta, la garra apilada Comida familiar No me quede, no se fíe en mí Pa' cortando los dedos Pa' que no la líen La oveja negra, la extraña, la excéntrica La que hace menos gracia cuando te replica Como incomoda no mola ya chica Si sabes que soy rarita Pa' que me invita Le traigo fresco, toma pa' que te explique Yo digo, pasa en las zoteas con mis chiques Conmigo no aguante, échame de comer Aparte no me aplauden Me están tocando las palmas pa' que cante Porque rechita cerveza sin limón En la fiesta no mixta De colo-colas, desheredadas Primas, síguenos la pista Esto es la época inki rap transfeminista Yolera, yolera, yolera Yo no soy un florero más Yolera, yolera, yolera Y ser referente se hace Yolera, yolera, yolera Yo no soy un florero más Yolera, yolera, yolera Y ser referente se hace Leyendo Eric Fromm, escuchando Camarón Dando charlas de formación O bebiendo ron Sexo, dramas, conciertos y poliamor No tengo tiempo pa' tanta gestión Estoy deconstruyendo lo de la autodestrucción Dando panas y cantando con acento a charme gao En la calle, en la baile, en el parque de al lado El polito impoluto, el pelo siempre despeinado No cruzo las piernas al citarme Y se me corre el maquillaje Cada verano más pereza es depilarme Lo siento mamá, nunca seré doctorada Pero, mira qué bonita mi manada No tengo reglas, ni carne, ni caché Tengo mis comadres pa' pasar hoy en la uniqueta No sé responder en la marqueta No quisiera saber, el pico de siempre en mayo Lo sé, estamos felices, no sé ni por qué Oye, dime qué es lo que Yo no soy la chica mona de la peli Yo soy la mala blanca que tiene alentas los vestidos Estamos de go, pasa más de cuarenta en el query El fin de que viene te juro que no me lío No, no, yo no soy la chica mona de la peli Yo soy la mala blanca que pone alentas los vestidos Está jodeado, pasa más de cuarenta en el query Y el fin de que viene te juro que no me lío No, no, no Yo no soy un florero Ser referente se hace Yo no soy un florero Ser referente se hace